todos hay me gusta tu pelo si miro bebé como se me esponja y todavía está este mojadito cuando se me esponja así cuando está seco y tú qué poniéndome la bufanda porque ya es parte de mí así que hola chabas que están como están que me cuentan ya lo digo está cantando no puede ser ayer me di cuenta de eso que lo decía está cantando o las chamas que están como están que me cuentan nada más no he terminado el vídeo pero de seguro hoy lo termino el aire de palabra que acaba de terminar de grabar perdón hay chamas que estaba un poquito cansada pero ahorita lo hago vamos a veces esto es yo compartiéndole algo a veces yo me doy miedo porque yo me meto unas ideas en la cabeza que son como que tú eres loca pero en serio como tú vas a estar pensando eso sin siquiera tener un amigo allá o no sé si me entiendes pero es que no le estoy dando contacto porque no quiero explicarlo todo porque ajá soy yo y no quiero pero igual lo explico total que yo quiero hacer algo pero ese algo implicaría mentirle a muchas personas y pasar como tres días sin subir vídeos pero ese algo con chalemeria feliz yo quiero que sea un poquitico de eso aunque sea aunque sea de mis mejores ideas que siempre yo tengo así como que hazlo mi intuición me dice hazlo 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 cuando lo hago guau me sorprendo en serio en serio porque cuando yo pienso algo que yo digo hazlo es porque tengo que hacerlo porque me va a ser muy 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 feliz y entonces no sé tengo esto aquí que dice hazlo hazlo el gallo hazlo para que tú veas yo sé que ay pero es que ay no sé no tengo ni siquiera nadie lo vas a propósito estoy segura ay ya donde estaba me perdí bueno total que cuando yo tengo eso de de hazlo hazlo es porque en serio tengo que hacerlo y si no lo hago yo sé que me voy a arrepentir bueno chicas yo me voy a ir a editar así que cuídense tomen agua las quiero chao chamas